Hoy en las noticias de TV Diario, realizan operativo de revisión en el Cerezo de Aquiles Cerdán. Sancionarán a camiones que circulen con exceso de carga, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esperan jueces, el resolutivo a juicio de amparo, dice el representante legal. Presenta al presidente del Supremo Tribunal de Justicia informe de actividades. Agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía General del Estado realizaron un operativo de revisión en el Centro de Redaptación Social de Aquiles Cerdán. Con estas acciones, los elementos de seguridad buscaban sustancias ilegales en las instalaciones del centro penitenciario, así como armas. Hasta el momento, ninguna de las dependencias ha informado si se realizó esta revisión con un objetivo concreto o es rutinario. Cabe mencionar que el pasado 17 de enero se registró una fuga masiva del Cerezo de San Guillermo, mientras que en el distrito Benito Juárez, ubicado en Cuauhtémoc, apenas Antiet, miércoles 28 de enero, se registró la fuga de una interna quien cumplía sentencia por homicidio. La noche de este jueves, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Javier Ramírez Benítez, rindió un informe de las actividades desarrolladas por el Poder Judicial durante el periodo comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre del 2010, destacando en él la reforma al sistema de justicia penal del Estado y las reformas que se harán a esta en virtud de las exigencias de la sociedad. Asimismo, se mencionó que a pesar de que Chihuahua vive en condiciones atípicas, todos los funcionarios del Supremo Tribunal van dando los pasos necesarios para que el trabajo conjunto entre los diversos poderes judiciales sea una realidad y no un mero discurso. Se interpuso un juicio de amparo en contra del decreto que emitió el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual se decidió instaurar un juicio político en contra de los jueces Catalino Ochoa de Zahualcoyo Zúñiga y Rafael Baudí. Ese juicio de amparo se interpuso contra ese decreto y contra el acuerdo de la Comisión Jurisdiccional del Congreso que también decidió iniciar ese procedimiento. En el amparo se está planteando que es inconstitucional la admisión de ese juicio político en virtud de que las causas o los hechos en los cuales se funda, no están contemplados en el catálogo de causales para iniciar un juicio político que está previsto en la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos y en la constitución política del Estado de Chihuahua. Esteban García y su hija Guadalupe, invidente de nacimiento, forman el dueto musical Milagro, conjunto que antiguamente tocaba en restaurantes y cantinas de donde se vieron obligados a salir por la baja en las ventas de este tipo de establecimientos a causa de la inseguridad. Ahora deben mostrar su arte en la calle Libertad, lugar del que pretende removerlos la Asociación de Comerciantes del Centro a pesar de que más de la mitad de los locatarios les ha dado su aprobación para que continúen trabajando ahí. Guadalupe, de 28 años, además de no contar con la vista, padece un autismo moderado y con su trabajo apoya a los seis miembros de su familia. Entonces, pues, tenemos el tramo de Nuevo Casas Grande-Sajanos, que es el tramo más malo del Estado. También vamos a empezar a reconstruirlo y el foro tiene como objetivo que si empezamos a arreglar los tramos de fondo, que respeten los pesos para que duren las carreteras, pues, tan siquiera antes de conservación de 10 a 15 años. Aquí el sentido es que las multas, ahorita es una multa de 28 mil pesos al que transita con sobrecarga, pero ya no vamos a ir solo sobre el camión, vamos sobre la empresa para daños al camino. Gracias. Gracias.